Bueno, acabo de hacer un entrenamiento con pesas en el gimnasio, de esos que me manda a hacer mi entrenador, Diego Torres. Hoy tengo las piernas total y absolutamente fundidas, quemadas, porque de verdad que es un sacón de chicha, como decimos aquí en Venezuela. Yo voy a tirarme una secuencia para estirar, una secuencia de yoga, con mi respiración profunda y eso, cuando dije que estoy aquí en el ambiente del gimnasio, pero que me van a permitir descongestionar los músculos, estirarme y poder sentirme bien. Entonces, bueno, se las grabo porque quiero compartirlas con ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chao. Gracias. Gracias. Gracias.